Señor Carlos Inés, pues qué gusto verlo celebrando a un amigo, 87 años, como se dice. Bendito sea Dios, nos salió muy bien el plan de hacerle su fiesta, sorpresa, porque no se lo esperaba. Y su hija Mariquita y yo somos los cómplices de organizarle esto con todos los amigos queridos. A una persona que es un ser humano maravilloso, con un corazón del tamaño del Empire State. Estoy mejorando. Maravilloso, es un amigo queridísimo. ¿Han trabajado por mucho tiempo juntos? Sí, por supuesto. Desde el Tenorio Cómico, ahí empezó nuestra amistad. Luego hicimos como cuatro videohomes que llamaron mucho la atención. Dos chilangos en Acapulco se llamaba, llamó mucho la atención ese videohome. Y lo más importante es una amistad familiar, que la llevamos ya de muchos años. ¿Alguna anécdota, Carlos? Con Lalo, todas. Cuéntanos una que se pueda contar en televisión. Pues todas, todas. Es un chiste, tiene un ingenio maravilloso. Y aparte la faceta que no conoce el público es lo romántico que es. Escribe. Lleva tres libros escritos maravillosos. Que le digo eso, pueden ser unas películas increíbles. Y aparte escribe poemas, acompañado de tríos y todo. Tiene un romanticismo muy padre, que es una faceta que no ha explotado. Pero que pronto vamos a hacer que la saque. Pues enhorabuena. Gracias. Bueno, pues por estas palabras hacia el Señor. Tus deseos, pues todo el mundo deseamos tener más vida, ¿verdad? Bendice a Dios, que en vez de 15 cumpla 20. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes. Gracias.